Hola a todos, soy Hardhead y en esta video review os presento a GearWay, el Powermaster. Es del año 87, como todos sabéis, de la edición en la que sacaron la idea de los Powermasters. Este es especial para mí porque está recién restaurado. La gente de Cybertron Nueva Dominion y de Ford Transformers hispanos saben de qué estoy hablando. Los que no lo saben, ¿a qué esperáis para entrar? No, en serio, son muy buenas páginas para informaros y para disfrutar y para hablar de nuestra afición. Que oye, con lo difícil que es eso en una sociedad en la que estamos como un poquito escondidos, una afición rara, pues oye, es un gusto poder hablar de tu afición tranquilamente y sin tapujos. Bueno, y me dejo de enrollar. Como podéis ver es un coche de carreras, sería un coche tipo NASCAR, con un motor, lógicamente está un poco tuneado, dejando el detalle que tiene una pistola enorme encima del coche, pero bueno, es un coche bastante bonito. Ya sabéis que una de las cosas que caracterizan a los Power Masters es que llevan un componente nebulano que es el que hace de motor de transforme, dando una potencia muchísimo mejor que si fuese con el fuel únicamente. Entonces, bueno, son transformers sencillitos de transformar y de destransformar, con articulación, pues bastante simple. Veis que, bueno, los bracitos, tal. Curiosamente, los brazos de los Power Masters son un poco más pequeños que los brazos de los Head Masters. Si habéis visto alguno de mis vídeos, pues lo veréis, que estos son más finitos. Pero bueno, son figuras bonitas, con un cromado bastante bonito, a mí me gusta. Y bueno, uno de los detalles de los Power Masters es que no se pueden transformar si no tienen el Power Master puesto. El truco está en que tú al apretar pinchas aquí este botoncito y abres. O sea, que puedes hacerlo, lo digo por si alguno de vosotros no tenéis el Power Master, y me imagino que ya lo sabréis que apretando este botón, pues se abre el capó. Pero bueno, el caso es que la gracia es hacerlo con el Power Master, que para eso está. Aparte, para dar potencia al Transformer. Bueno, vamos a transformarlo. Primero, pues eso, se presiona aquí y se abre el capó. Se abre la parte de atrás, que formará las piernas del robot. Para hacer los pies, veis estas partes de aquí de plástico, se despliegan. Ya tenemos un pie puesto, el otro también. Luego, se abren los laterales del coche, que formarán los brazos y hombreras del Transformer. Se abre así, se abre así. Y estos serían los brazos. Antes de eso, giramos esta parte. Giro de 180 grados. Permitiéndonos girar las piernas otros 180 grados. Ya teniendo las piernas y los pies formados. Para las manos, se sacarían de aquí del brazo. Sacamos la mano derecha y sacamos la mano izquierda. Y ya lo último que nos falta sería sacar la cabeza, que está aquí escondida. Solo hay que darle un golpecito así. Y ya tenemos la cabeza sacada. Una cosa que me gusta muchísimo de este Transformer son las sombreras. Cómo utilizan la transformación del coche al robot para generarle un toque de distinción, para mí, diferente a otros Transformers. Le queda muy muy bien y para mí, de los Power Master medianos, es el que más me gusta. Lógicamente, el programa que me gusta es Optimus Prime. Como ya habréis visto en muchos de mis vídeos, que lo pongo muchas veces de comparación, porque son muy pesados, porque me gustan mucho. Bueno, las sombreras pues tienen un jueguecito que puedes ponerlas un poquito a tu rollo. Pero lógicamente no quedan bien si no las coloques hacia arriba. La verdad, la articulación del Transformer, como buen G1, muy poquita. Pero bueno, los brazos pueden subir y bajar, de esta manera. Y la articulación del codo, que permite que el brazo se pueda desplegar hasta, generando un poquito una posición inhumana. Poco más la cintura puede girar un poquito, gracias a la transformación, dándole un poquito de juego. Pero por lo demás, poco más. Pero bueno, no se le puede pedir mucho. Ya sabéis que este tipo de Transformers muy blancos suelen estar amarillados. Es uno de los grandes problemas que tienen. Pero ya muchos sabéis que eso no es tanto problema como realmente parece. Y bueno, el caso es que voy a compararlo ya con algún otro. Una comparación de tamaños, para que veáis. Primero con Prowl, no es el original, sino que es la reedición de Takara. Bueno, como podéis ver y como sabéis muchos, los K-Robots, los primeros de 84, son bastante bajitos en comparación con otros Transformers. Vale, aún así no está mal. Pero veis que el tamaño es bastante alto. Sería una especie de clase deluxe. Ya comparado con uno más moderno, con Ironhide de Robenshaw de Fallen. Veréis que en este caso, pues ya, voy a recorrer un poquito la cámara para que lo veáis bien. Ya se nota la diferencia de tamaños, ¿verdad? Este es un Voyager, este Ironhide y este es una especie de tamaño deluxe. Pues bueno, veis que se vea un poquito la diferencia de tamaño. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta review. Gracias por verla y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.